Mi Dori, nuestro amigo Alejandro Abreu nos acompaña como cada jueves, queridísimo chef. ¿Qué hay de nuevo, Alejandro? Aquí, riéndome un poco. No, hay que reírse, la vida es una. Un amigo me dice que la vida son las vacaciones de la muerte. No, nunca sabe cuándo se va. Nunca sabe cuándo se va. Cuéntame, Alejandro, ¿qué tenemos para hoy? Hoy vamos, para que disfrutemos un poquito la vida, vamos a hacer un filete de dorado, un pescado que se encuentra mucho en nuestras playas, que con esto del sargazo ahora va a haber mucho. Sí, ese es su alimento. Sí, y con esa alga, está trayendo muchos huevos de ese pescado hacia nuestras costas y va a haber muchos filetes de dorado. El sargazo que es el alga esta que está creando una situación muy difícil, al turismo y a todo, porque las playas están llenas. Ve que el gobierno llamó a una licitación para poner unas mallas protectoras. Sí, en lo que se resuelve, ¿verdad? Dice que es un proceso que pasa cada tres años, pero este ha durado como tres años. Sí. Tiene mucho tiempo. Yo vi un video, que no sé si es cierto, de unos muchachitos que estaban jugando encima de la... del sargazo, en el medio del mar, casi. Sí. Vamos a ver. Hoy vamos a hacer el filete de dorado. Sí. Le vamos a hacer una crema de balsámico, una crema de vinagre balsámico. O sea, hoy es raro, pero es lo que vamos a hacer. Yo soy sincero, cuando lo le digo yo, bueno, Alejandro, ¿qué sabe de eso? Una crema de balsámico. Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer para hacer la crema? Vamos a poner vinagre balsámico en esta ollita, sin miedo. Recuerden que el vinagre de balsámico es un vinagre que tiene tonos dulces, porque se cultivan unas uvas especiales para hacerlo, y unos mostos especiales en Modena, Italia. ¿Qué vamos a hacer? Le pongo aquí el vinagre, azúcar tengo, y ¿qué voy a hacer con esto? Lo voy a dejar que se reduzca, porque quiero que se vuelva como un syrup. Y luego se vuelva como un syrup. ¿Cómo un qué? Como un syrup. Le voy a agregar un poquito de crema de leche, y el ingrediente secreto de esto es el jamón serrano, o podemos usar prosciutto también. O del que hay en casa. Sí, bueno. Pero no es caro, ¿eh? Usted compra una cuarta de jamón serrano, y no va a gastar más de 115 pesos. O sea, dos libres pollo, tres casi. Pero hay ocasiones especiales. Es verdad, es verdad, la vida hay que, de vez en cuando hay que hacer su gustico. Claro. Tengo aquí el filete dorado, que lo voy a sazonar, como siempre. Solamente con sal y con pimienta. Sin miedo. Siempre le digo a las personas que me ven echando sal y dicen, ¡ay, pero él lo va a salar! No se sala. Mientras tanto, voy a esperar que el sartén se me caliente bien, porque no quiero que se me hierva el pescado, sino que se cocine en el aceite, en el poquito de aceite. En otro sartén, ¿qué tengo? Tengo tres cosas, el vinagre balsámico en el fuego, calentando el sartén, para el dorado, y en el otro voy a tostar almendras. ¿Tostar almendras? Sí. Pues quiero agregarle esa también, esa crocantez al plato. Vamos a tostar estas almendras, que las compramos en lascas. Si usted no la tiene en lascas, puede comprarla entera. En lascas es en láminas. Sí, en láminas. En lascas, como usted le quiera llamar. Sí, ¿no? Porque hay que entenderlo, la cosa. Aquí está, la gente cree que en un supermercado se llama así o algo. Es verdad. Ya está comenzando el balsámico a hervir. Y déjame ver si esto está ya bien caliente. Le voy a poner un poquito de aceite al sartén, donde vamos a poner el filete de dorado. Pon un poquitico de aceite de oliva solamente. Esto. Prácticamente para cubrir el sartén, porque tampoco quiero freírlo. Quiero ponerlo a la plancha. Miren ahí, vamos a ver que Alejandro hace esto. Miren el, en pantalla, el video del, ese es el famoso, el sargazo. Todo eso que usted está viendo ahí, no es un monte. Eso es, ahí hay agua, abajo. Y esos níos están arriba. Si se ven cómo se mueve, miren el movimiento de las olas. Miren ahí, ahí se nota clarito. Ese es el alga, o el tipo de alga que está llegando a nuestra, a nuestra isla. Y a todo el Caribe, ¿no? Y ha estado preocupando, porque la gente no se puede bañar en las playas, por eso. Nadie se mete ahí. Solamente esos muchachitos que si ustedes los ven. Señor, eso es el mar. O sea, y miren cómo ya están caminando, como si fuese tierra, ¿no? Un falso piso. Un falso piso, exactamente. Míralo ahí. Y sí, eso fue aquí, ¿sí? Eso fue aquí. Entonces, eso, a eso es que llamamos el famoso falso, que anda por ahí y que ha creado mucha preocupación en el sector, en el tema turístico, ¿no? La Boca Chica está preocupante, la situación de Boca Chica. Sí. Estoy poniendo aquí el filete de pescado. Ok. Con la piel hacia abajo. El que me vio en televisión, vi que casi me quemo. Me teniendo con cuidado. Pero esto pasa cuando tú cocinas de verdad en televisión. Sí, así es. Ahí tenemos los ingredientes en pantalla. Los ingredientes en pantalla. El filete de dorado con crema de balsámico. Dice una libra de filete de dorado, una libra de vinagre balsámico, un cuarto de taza de azúcar morena, cuatro cucharadas de crema de leche, un cuarto de libra de prosciutto rebanado, un cuarto de libra de rúcula, dos cucharadas de almendra tostadas rebanadas, sal y pimienta al gusto. Alejandro, ¿hay una rúcula? Es lo mismo. ¿No es la misma? Es lo mismo. Porque hay gente que dice rúcula. Rúcula, arrúcula, rúcula. ¿Cuál es el nombre real? Cualquiera de los tres, están aprobados. ¿Están aprobados? Sí. O sea, rúcula, rúcula. Y arrúcula. 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 Arrúcula se dice en inglés, casi siempre. Ok. En los países que hablan inglés. Les repito, tengo tres cosas puestas. Sí. Minagre balsámico reduciendo con un poquito de azúcar. Los filetes de dorado con sal y pimienta a la plancha o a su sartén. Y las almendras que las estoy tostando. Una pregunta, ¿hasta cuándo es la reducción? ¿En qué momento decimos, ok, ya se redujo lo suficiente? ¿Qué es una reducción? Una reducción es llevar a la mitad un líquido por medio de evaporación. Ok. Cuando él baja a la mitad, está... A la mitad de lo que tú echaste. Tenemos que tener cuidado cuando hacemos cualquier reducción de cualquier salsa. Porque mientras más reduce una salsa, más se concentran los sabores. ¿Qué quiero decir con eso? Si usted le ha hecho sal, va a estar más salado. Ok. Entonces, tiene que tener mucho cuidadito con el nivel de sal y de otras cosas, otros sazones que usted le haya puesto. Vamos a voltear el pescadito. A mí me gusta dejarlo con la cáscara. Oye, con la cáscara no, con la piel. Con la piel. Porque la piel se pone crocante y se puede comer. Y tiene un sabor buenísimo. Sí, la cáscara de pescado es buenísimo. Mientras eso pasa, ¿qué voy a hacer aquí? Le voy a agregar al vinagre balsámico, la crema de leche y el jamón serrano o prosciutto, lo que usted tenga. Ponle un poquito. Crema de leche. Ahí está. Esto lo que le va a hacer es que le va a dar esa cremosidad ahora. Y huele riquísimo eso. Esto huele riquísimo. Vamos a ver esa cremosidad. Le voy a agregar aquí. Dejamos serrano que tengo ya cortado. Bueno, que hoy saquen sus cuchillos, porque hoy se pelea después de este programa. Hasta yo voy a pelear hoy. ¿Jenny? ¿Jenny boció? No, no, no. Esto está difícil. Vamos a esperar que se reduce un poquito más. Yo voy a tomar fotos hoy para Twitter. Y tengo las almendras bien tostaditas ya. Ya las voy a retirar del fuego, porque no quiero que se me tosten más. Ok. Porque si se me queman, después va a crear un sabor muy amargo a la preparación. ¿Qué fue, Pablo? ¡Ey! ¡Ey! ¡Salud! A mí mismo. Gracias. ¿A mí mismo? Mucha salud. A mí mismo, sí. No, porque el zoológico no se ha puesto en los dales. Sí, porque los animales no saben decir salud. Miren qué bonito. Miren qué color está tomando este pescadito. Miren qué cosa más lindo. Pómalo ahí, José Luis. ¿A ti qué te gusta? Gánate tu pescado bien. Mirenlo ahí. Vamos a ver. Mira cómo se ve el pescadito. ¡Qué mamacita! ¿Cuántas vocaciones se hago hoy día en la televisión? Incluyendo la de ese servidor. Esto está ya reduciendo. ¿Ves? A la reducción le voy a poner un poquito de sal y un poquito de pimienta. Un poquito de sal. Y un poquito de pimienta. Alejandro, ¿y con qué se acompaña eso? Y no me diga con boca. Dime qué otra cosa se puede acompañar. Hay que hacer un plato completo, Pablo. Mira. Sí. Tiene dos proteínas. Que tiene el jamón y tiene el pescado. Sí. Tiene las verduras. Sí. Y tiene los aceites esenciales de las almendras. O sea, que eso va así. Haga un purécito de yucu, un puré de papa si quiere. Sí. Que es válido. Sí. Cero tostones. Bueno. No pega eso. No, y con lo caro que están. Y con lo caro que están los plátanos. No creo que sea buena idea. Una cena gourmet. Y con papá. ¿O qué? ¿Con pan? Con pan. Anderson, ¿qué con pan? Anderson, ¿qué? Pues dos padres de agua. Y aguacate. ¿Cuál es la necesidad? Anderson, pero no dañe el momento, Anderson. No dañe el momento. Pan con aguacate al lado con eso. Es complicado. No, pero bueno. Entonces usted lo puede comer antes. Si tiene mucha, usted con pan con aguacate antes de este. Sí. Exacto. Ahora viene la parte linda de la receta. Bueno, vamos a comer ya. Vamos a montarla. Ah. Y vamos a comer. Es la parte linda cuando uno se la come. Vamos a ponerle. Lo importante de lo que es la. ¿Tú sabes que tiene que hacer un programa, Alejandro? De cómo preparar un plato, presentar un plato. Sí. La presentación. ¿Cuáles son los criterios que se debe tener para presentar un plato? Vamos a ponerle. Porque la presentación es que está al gusto. Un filete arriba del otro. Esto le va a dar un poquito de altura, que siempre buscamos en los montajes de platos. Le voy a poner un poquito de la crema del balsámico con el jamón. Vamos a ponerla. Ya, que te. Mira cómo sonó eso. Eso sonó cuando cayó así. Y vos bajando. Mira eso. ¿Y qué nos falta ahora? Vamos a ponerle rúcula. Cubierto. Ponerle. Un poquito de rúcula. Rúculas. A rúculas, rúculas. Como usted quiera. Esto lo vamos a acompañar con este poquito de rúcula. Si quieres la puedo poner arriba. Yo no la voy a poner arriba porque está muy lindo el jamón. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y vamos a poner la parte crocante de esa receta. Que son estas almendritas, miren. ¡Guau! Esta es una receta con muy pocos ingredientes. Y se hace bastante rápido, como todo lo que hacemos aquí. Todo aquí lo hacemos en vivo. Necesariamente. Vamos a limpiar el plato porque no quiero. Vamos a ponerlo por aquí para que la cámara lo tome en el ángulo que debo de tomarlo. Y miren qué facilito. Si usted lo tiene dorado y tiene acceso al filete de marocatí, te gusta que yo hable. ¿Le vas a? Sí, cómprelo y úselo. Vamos a ponerle también esto aquí para un jamoncito fresco ahí. Ay, 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 ay. Ay, señores, miren eso. Ay, cuánta, qué cosa más bonita. Miren qué lindo este plato. Yo estoy con la boca abierta. De verdad que también, yo creo que hoy, se te fue la mano hoy, Alejandro. Me pasé. Te cediste hoy. Creo que tiene que volver de nuevo a normalizar la receta. Porque miren que, la realidad es que está muy bonito el olor que tiene, se ve la textura y la presentación. Que eso es importante. El tema de la presentación siempre es importante en los platos. Puede ser que un plato sepa muy bueno, una comida, pero si usted la presenta mal, la gente no se la come. Sí, la gente no se la come. Muy importante, Alejandro. Hay una, dentro de la carrera de gastronomía, ¿hay una clase que sea de presentación de platos? Sí. No hay una clase per se, pero todas las clases llevan presentación de platos. Porque es un, yo diría, hay personas que dicen que es un 80-20, 80 presentación y 20 sabor. Yo lo pondría mitad a mitad. Sí, 80 presentación y 20 sabor. Yo lo pondría mitad a mitad porque usted no hace nada también con un plato muy lindo y que no sepa nada. Tú sabes que en el Discovery, yo vi un, hay un programa que siempre veo, que menciono en el programa, que lo menciono aquí, que es de, creo que inmensamente, o Brain Games, no, Juego de Cerebro se llama, Juego de Cerebro. Y oye lo que hicieron, cogen un plato, un plato de comida, ¿no? Y lo presentan así mismo como este y te lo dan a probar. Y luego hacen el mismo plato, pero mal presentado, pero con los mismos ingredientes, la misma, algo que fue mal presentado. Y la gente le dice, ¿cuál sabe mejor? Y el 100% decía que el que estaba mejor presentado. Porque hay una parte del cerebro que relaciona la presentación del plato con el sabor del plato. El sabor empieza con la vista. Este es uno de los temas de las clases que yo doy. Sí. El sabor empieza con la vista. Desde que usted ve el plato, ya usted se lo imagina a cómo sabe. Y puede ser que usted ya está comido, y te llene, y dice, oye, pero se ve bonito eso. Dame un chin para probarlo, porque siempre hay espacio para el chin. Igual que eso pasa mucho con los postres, los dulces. Por eso los postres, yo creo que parte también de la presentación es vital, como en toda la comida. Por eso tú te llenaste y te traen un postre. Y los postres tienen que ser el plato más bueno de los menús de los restaurantes, porque el que lo pide está lleno ya. Sí. Entonces tiene que ser algo muy bonito y muy bueno. Así es que, señores, es importante la presentación en los platos. Así es que usted dedíquele tiempo, no solamente a la preparación, sino también a presentarlo para agradar a la persona que usted le está cocinando. No es tirado ahí. Porque usted cocina bueno, pero la presentación es importante. Así que tú sabes, si te calienta, le puedes hacer eso a Madone. Ah, no, es un plato de enfriamiento, ya lo sabe. Eso me enfrió totalmente. Yo puedo llegar a tres de la mañana y al otro día le hago eso y ya me enfrié. Pero no, yo lo maté y llegué a mi casa a las siete de la noche. ¿Qué pasó? ¿Tengo una llamada? Buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Ese era la doña Clara, seguro que le guardaron un chingue. Doña Clara, no se preocupe. Le guardé su pedazo, doña Clara. Señores, gracias por su atención. Nos vamos, Alejandro. Vámonos. Muchísimas gracias, hermano, por estar con nosotros. Eh, a la foto, para el Twitter. Sí. Señores, gracias por su atención, gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana con más de Con el Consumidor. Pásenlo el resto del día y el salario, los cobradores. Ya los muchachos cobraron. Vengan. ¡Vengan! 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 ¡Vengan!